¿Qué pasa con el candidato de las cuatro estaciones? Uno de ellos será, precisamente, Claudio Gómez, con quien está con nosotros, también Gerardo Navas, dentro del Frente Justicialista para la Victoria, encarna una de las tantas líneas internas que tiene la Ciudad de Las Rosas. Bienvenido, muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Bueno, Claudio tiene una larga historia sindical, eso está claro. Yo recuerdo el punto más caliente de uno de los tantos conflictos que hubo en los últimos años, donde se lo acusaba a usted de que en realidad los paros de la municipalidad, los paros de los trabajadores eran políticos, que no eran por reivindicación los trabajadores, sino que eran políticos. Y uno piensa, ahora uno lo ve a usted como candidato a intendente, aquellos mal pensados pueden decir, bueno, hubo un claro objetivo de desestabilización con los paros para ahora poder llegar a la municipalidad como intendente. No puede pensar eso, pero yo creo que fue más claro que yo, en estos momentos, soy secretario general de un sindicato, en lo cual tengo que... Bueno, salió esta posibilidad de la candidatura a intendente, bueno, se dio por pedido de algunos compañeros de barriales, tanto como trabajadores también, y bueno, se decidió que fuera candidato a intendente, ¿no? Y bueno, se decidió que fuera candidato a intendente, ¿no? El hecho de conocer al empleado y al obrero municipal. De que generalmente cuando se genera un conflicto, como decía Pablo, la culpa la tienen los empleados municipales, y le tira a un sector municipal, porque en el ministro de activos, por allí pasa, y nada, dice, los desmaestranza. El hecho de estar conduciendo el gremio, ¿le va a permitir saber de qué manera tratar a esos empleados? Porque después cuando sea intendente va a tener que defender a todos los empleados y a la ciudad, fundamentalmente, el que le dio el voto. O sea que va a estar del otro lado del mostrador. Sí, yo creo que estoy capacitado para hacerlo porque estuve del otro lado, como vos decís, y he conversado con muchos de los que están del otro lado, y es fácil consensuar con un empleado. Sabes que la mayoría de las veces cuando hay conflicto entre el gremio y cosas, se termina perdiendo la municipalidad, porque es un derecho que el Ministerio de Trabajo está siempre acorde con el trabajador, los derechos de los trabajadores. Yo creo que hay que tener una buena cintura y llegar siempre a un arreglo que antes de un conflicto, porque hay veces que se han hecho conflictos en esta ciudad por pavadas, digamos. Entonces, antes de llegar a eso, a lo mejor buscar el consenso, o cómo te lo puedo dar, y yo creo que de esa mejor manera se puede arreglar antes de llegar a un conflicto. ¿Le preocupa el tema económico, fundamentalmente, en los ingresos del municipio, que son los que generalmente desembocan en el no pago de o servicios o a los empleados? Que ha sido también la discusión de los últimos tiempos, ¿no? Sí, yo creo que por ahí hay que ver cómo queda la municipalidad ahora en estos momentos, porque según Componcio había quedado 9 millones, yo creo que ahora se está hablando del doble. Habría que ver cómo financieramente se podría llegar a presentar, para prestar todos los servicios de la mejor manera. Pero yo creo que teniendo nosotros que vamos por el frente por la victoria, si llega a seguir continuando este partido, yo creo que no vamos a tener los menores inconvenientes, porque también tenemos llegada al gobierno nacional y también tenemos llegada a la FESTRAN, Federación de Trabajadores Municipales, en lo cual nosotros como sindicato a veces hemos arreglado muchos problemas cuando ha faltado plata en algunas comunas que son de frente para la victoria, se la hemos conseguido y han podido salir adelante con los problemas que han tenido financieramente, ¿no? En el caso de ser intendente, ¿qué va a pasar, digamos, teniendo en cuenta los problemas económicos que tiene la municipalidad? No es un secreto a vos, es que la municipalidad no es financieramente sustentable. Tiene que pedir plata prestada cada semana para pagar los sueldos y después la recupera con la coparticipación, ¿sí? Esto está claro. ¿Qué va a pasar si no consigue la plata con los municipales? ¿Su presencia va a evitar que hagan un paro, por ejemplo, el día 8? No, yo creo que esto es automáticamente, vos el 7 no le pagás, el 8 te hacen paro. Por más que esté yo, quien esté el día 8 voy a tener paros, obviamente. Entonces hay que moverse antes de que ocurra eso y ver cómo se puede conseguir la plata. O sea, cuando vos, yo creo que ya faltando 10 días de un cobro ya sabés si llegás o no llegás. Entonces tenés que entrar a gestionar para conseguirle el movimiento de la plata para pagarle a los empleados, obviamente. Y después también yo he visto que ha pasado en paros, que siempre hemos denigrado al empleado municipal. Y hay veces que por culpa de los dirigentes que están actualmente no se ha conseguido por, a lo mejor, por no ir a caer a una, a una, la italiana o coso. Y no han podido llegar a ningún acuerdo como para... A veces se lo ha intentado esperar, pero siempre no hubo la buena predisposición de ello y entonces teníamos que buscar la medida de fuerza. Porque vos sabés que pasando el día 7, el 8 ya están de paro. Claro, le va a tocar darle herramientas al Ejecutivo dentro del Consejo Deliberante para solventar esos gastos. Y una de las salidas que generalmente toma la Administración es aumentar las tasas, reajustar las tasas, ordenanza tributaria y demás. ¿Se le puede dar, han hecho algún tipo de análisis ante un pedo de esas características, cómo actuar? Porque no ha sido fácil aumentar las tasas en el porcentaje que los ejecutivos han pedido, ¿no? Sí, yo escuchando un poco lo que decía Claudio, y con respecto a los recursos del municipio, el municipio hoy por hoy apenas se llega a pagar los sueldos, digamos. Y eso es debido a dos cosas, a dos factores primordiales. Primero, al cobro de las tasas, como usted dice. Yo creo que lo veo, lo veo a diario. Hay gente que deja acumular años de periodos de pago, va y paga, arregla con el municipio. Y el municipio tiene que pagar sueldos, gastos, todos los meses. Entonces, esa no es una conducta ciudadana buena, digamos. Hay que revertirla. Y por otro lado está el tema de la gestión. La gestión, siempre hablamos de gestión en nuestro grupo, en nuestro espacio. La gestión hacia arriba, digamos. Es una forma de conseguir recursos, también. Si uno está divorciado políticamente de la provincia, de la nación, es difícil conseguir recursos. Y siempre hay más plata fresca, digamos, en la financiación, en ese tipo de vinculaciones. Que conseguir, por ejemplo, como decían, en la sociedad italiana, por ejemplo. Los recursos conseguidos en el Estado son mucho más baratos. En ese sentido, yo creo que una buena gestión, un buen manejo personal con respecto al gobierno nacional, al gobierno provincial, al senador departamental, redunda en beneficio para todos. Sabemos que un municipio no llega a juntar recursos para... Pero no es en el caso de Ruedes Rosa. Sí, no, no, no. En el caso general. El municipio apenas llega a recaudar recursos para pagos de sueldo y gastos menores. Ahora, para obra pública, todo pasa por la gestión. Porque recargar en el ciudadano la obra pública, como se hacía en los viejos tiempos. Pasaba el pavimento, se hacía el pavimento y el frentista pagaba durante tantos años. Hoy, la ida y vueltas financieras, la variación de las tasas, hoy el crédito es caro. Entonces, es conveniente buscar una financiación dentro de la esfera del gobierno y no en un banco, digamos, en la banca externa, porque siempre no va a salir más caro. Bueno, para esto, ¿es fundamental que el gobierno provincial o nacional esté en sintonía? ¿O la gestión, más allá de qué color político sea el gobernador o el presidente, en la gestión hay que iniciarla igual? Si todos tienen la misma camiseta, mejor. Pero eso también pasa mucho por la persona y la forma de llevar adelante la gestión. Uno puede tener otro color político. Yo me he sentado en la misma mesa a charlar con gente que pensaba completamente diferente y podíamos tomar un café junto y hasta llegar a la misma conclusión, porque todos decimos lo mismo de distintas formas, en definitiva. Yo creo que lo que se busca aquí es el bien común. Y si tanto el gobernador como el senador, como el intendente, y todos los estamentos de los gobiernos buscan llegar al bien común, deberíamos buscar llegar al bien común, sin chicanas. Porque después está esa etapa, digamos, cuando se acerca más de todo, con el tiempo de eleccionario, empieza el tema de chicanas, yo no te mando a la coparticipación, vos no podés parar los sueldos, entonces tenés problemas. Bueno, en fin, un salto de calidad en la política va a ser el día que nos pongamos de acuerdo los argentinos, por lo menos en la provincia, en la coparticipación inversa, digamos. El municipio recauda, quita su parte, la envía a la provincia, la provincia recauda y quita su parte y la envía a la nación. Entonces ahí no hay discricionalidad. Pero bueno, nos falta mucho camino para eso. Claudio, ahora que usted está del otro lado del mostrador, al menos en esta etapa como candidato, uno ve en parte su plataforma de gobierno, centra, entre otras cosas, el recuperar la buena prestación de los servicios públicos. ¿Cómo piensa hacerlo y por qué cree que eso no se ha dado? Que todos los candidatos entran en lo mismo, básicamente. Yo creo que no se ha dado por falta de coordinación, un punto efectivo que si vos te ponés a analizar, en cuatro años han cambiado como cinco capataces generales, que en el caso primero fue Carlito Pizani, segundo fue el gringo Leonsini, cuatro Taduto. Y bueno, yo creo que la gente que ha puesto no está capacitada como para manejar a tanta gente. Yo creo que acá por un buen capataz, a veces no lo quieren o cosas, pero es frontera, Felipe Frontera, ha tenido la misma gente, la misma cantidad y los servicios se han cumplido de la mejor manera. ¿Me entendés? Porque dentro de todo estaba el césped cortado, la basura estuvo bien, los residuos bien. Había algunos, como todos, yo creo que ninguna gestión es perfecta, pero la mayoría de los servicios se han encontrado en una condición tolerable. Si vos ves ahora, vos vas a los barrios, caminás por los barrios, hay un yuyal alto así, las vederas están tapadas, los reclamos de la gente es eso, que le corten los yuyos, que le junten la basura, que la iluminación, los barrios están oscuros, que los mejorados están llenos de pozos, las calles intransitables. Y bueno, todas esas cosas yo creo que con una buena coordinación se pueden lograr, porque la gente la tenemos y la maquinaria también la tenemos. O sea que hay que conocer un poco de cómo es para mejorar la situación y yo creo que se puede dar de la mejor manera. No habría que apelar a qué partido corresponde, sino que sea efectivo en la función. Efectivo en la función. No politizar el cargo. No, no, yo creo que dentro de la municipalidad tenemos gente capaz como para manejar. ¿Qué? Si me permite, yo diría para ser claro, se trata de seducir y no mandar. Porque siempre, como yo digo, si a un empleado le dice, mira vos sos el mejor, el que mejor barre o el que mejor hace tal tarea, andá a hacerla, ponés mero en hacerla, esa persona se va a sentir valorada y lo va a hacer con ánimo, con ganas. En cambio, si uno usa la prepotencia, en lugar de la disuasión, llega a malos fines. Así que una cosa es ser jefe, otra cosa es ser líder. Claro. No es lo mismo. Claro, claro. El tratamiento como se da a la media función. Porque el jefe es un cargo adquirido, fijado. En cambio, ser líder, se usa la disuasión. Es muy diferente. El caso del intendente anterior, me parece que pasó un poco eso. El de estar en un cargo técnico, digamos, pasó a un cargo político. Y ahí es donde cambiaron las variables. Bueno, que se le den todas las ideas, fundamentalmente. Si llegan, es que la suerte los acompaña. Porque también hace falta. Tenés razón. Que la suerte lo hace falta. Porque no va a ser nada fácil, pero tampoco difícil. O sea que yo creo que como se puede lograr, de la mejor manera, porque tenemos las condiciones y sabemos cómo hacerlo. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Muy amable. Hacemos la pausa y seguimos en las cuatro estaciones.